Muy buenas noches a todos los que estáis entrando en este momento, otros ya nos hemos saludado y seguramente algunos hermanos más seguirán añadiendose. Como siempre, hay un buen grupo que son puntuales, pero somos la mitad, porque luego subimos de 100 participantes. No siempre es fácil por los distintos horarios y los distintos lugares en los que nos encontramos. Pero bueno, damos gracias al Señor de reencontrarnos otra vez para seguir meditando esta preciosa carta del apóstol Pablo a los colosenses. Voy a compartir otra vez, como siempre. Y en este caso he querido destacar esta frase al entrar en esta epístola, La preeminencia de Cristo. Si hay una carta que va a argumentar el primado de la persona de Cristo, es la epístola a los colosenses. Tengo delante mío una Biblia anotada de Rairi, una muy buena Biblia con muy buena, con sana doctrina. Y él, en el bosquejo de esta Biblia, nos propone a Cristo exaltado, en el capítulo 1 al capítulo, versículo 15 al 29, y luego el cristianismo exaltado, que es un poco el ambiente en el cual nos estamos moviendo esta semana, y en el que nos introdujimos la semana pasada y del cual vamos a hacer un rápido repaso. En los versículos 11 ya dijimos que a partir del capítulo 2 el apóstol Pablo comenzaba a advertir de los peligros que estaban acechando a la iglesia y, por supuesto, en este sentido, al cristianismo. Y a partir del versículo 11 encontramos una advertencia acerca del legalismo en torno al tema de la circuncisión. El texto lo hemos leído ya, lo vamos a pasar bastante rápido, porque si no, no avanzamos lo suficiente. Versículos 11 y 12. Y aquí Pablo básicamente destaca que la circuncisión propuesta por los judíos era algo físico. Sin embargo, la que hemos recibido espiritualmente de parte de Cristo no es algo físico, no era un hecho externo, algo con manos, sino algo interno, hecho por el Espíritu. También destacamos, en segundo lugar, que ellos se despojaron no de una parte de carne física, como era la circuncisión, el ritual judío, sino de los afectos de la carne. Es decir, las propuestas de ese sometimiento a la carne que trabaja en el ser humano que no tiene vida espiritual y que le arrastra en la corriente de este mundo, como la describe Pablo a los Efesios. Y luego, en tercer lugar, es una circuncisión que no fue hecha por Moisés ni por los patriarcas, sino por Cristo. Por lo tanto, el alcance de esta circuncisión es distinta en su naturaleza, es distinta en su alcance y también distinta en su autor. Así que, dejando de lado todas estas señales físicas y estas prácticas que venían del entorno judío para llevar a la iglesia de los colosenses a un estado de sometimiento a las demandas del judaísmo, Cristo, espiritualmente hablando, nos ha liberado de eso, ha realizado una circuncisión diferente, ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, para potenciar en nosotros, a través del Espíritu Santo, una dinámica diferente de vida, por la cual podemos ser más que vencedores en Aquel que nos amó. Por eso, es importante recordar que nuestra vida pasada y pecaminosa ha muerto juntamente con Cristo y nosotros tenemos que recordarla así, muerta y sepultada, lo cual nos da una motivación poderosa para resistir al pecado. Ahora, como creyentes, ya no estamos sometidos, ya no podemos refugiarnos en es que no puedo cambiar o es que es más fuerte que yo, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, se trata del Espíritu de Dios obrando en nosotros y esto nos lleva a rechazar esa vida pasada perversa y a intentar tratarla como muerta, crucificada juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para enfrentarnos a una maravillosa vida con Jesús. Así que esta era la primera advertencia que hemos encontrado aquí en relación al legalismo, versículos 11 al 13. Continuamos entonces adelante y, perdón, la circuncisión y el legalismo y ahora es la condenación y el legalismo. El tema del legalismo sigue desarrollándose aquí, pero con una vertiente algo diferente. Dice el versículo 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Antes de tener la salvación y el poder de Cristo operando en nosotros, ¿cuál era nuestra condición? Muertos, muertos en el pecado. Y condenados por la ley de Dios a una muerte eterna. Esta semana pasada hay una persona que está asistiendo a la iglesia, que no es cristiana todavía, esperamos que lo sea, que Dios alumbre su corazón. Pero justamente estos dos domingos me tocó a mí predicar y ella luego, esta persona me escribe y me argumenta primeramente que era eso de invitar a la gente a recibir a Cristo como su salvador. Y luego, este domingo también cuestionando el tema de que yo dije que la gente estaba muerta y que estamos perdidos y que nacemos con una inclinación al pecado. Y argumentó que ella trabaja con niños, que los niños son básicamente buenos, que los niños de pronto cambian cuando la sociedad les impone y les obliga a cosas y entonces comienzan a portarse mal. Una argumentación sin pie ni cabeza. Pero claro, la ignorancia plena de lo que la Biblia declara. Y precisamente le tuve que contestar con todo cariño, pero haciéndole ver que no se trata de lo que a nosotros nos parece, sino de lo que la palabra de Dios afirma. Y hay unas consideraciones espirituales que los seres humanos no conoceríamos a menos que nos la informe la Biblia, la palabra de Dios. La gente que camina a nuestro lado todos los días en el trabajo, en el vecindario, vete tú a decirle que están muertos. Se te van a reír en la cara, pero es que la muerte de la que habla Pablo es una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte es separación. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero la muerte espiritual es separación de Dios. Y esto ya viene de Génesis capítulo 2 versículo 17. Y cuando los colosenses estaban muertos espiritualmente, dominados por su naturaleza pecaminosa, Dios les dio vida espiritual. Y esto aconteció potencialmente en el momento cuando Cristo murió y resucitó de la muerte con poder, pero fue aplicado en la práctica en el momento en que los colosenses depositaron su fe en Jesucristo. Lo mismo pasó con nosotros. Cristo venció a la muerte y resucitó con poder, pero lo aplicó a tu vida y a la mía cuando tú y yo hemos conocido a Cristo en un momento determinado de nuestra vida. y en ese momento esa obra preciosa se hizo realidad para nosotros. Nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. Y agrega el siguiente versículo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que Él nos dio vida cuando nos perdonó todos nuestros pecados. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y amados hermanos, nuestros pecados futuros también. Y esto no nos da libertad para pecar porque si pecáramos voluntariamente pisotearíamos la sangre de Cristo y nos estaríamos burlando de Él. De ninguna manera. Pero yo sé que los pecados que voy a cometer mañana involuntarios por mi naturaleza pecaminosa, por mi envidia, egoísmo, avaricia o cualquier cosa que surge de esta vieja naturaleza está perdonada porque está incluida en ese acta de decretos que me condenaba, que me era contraria pero que fue quitada y que fue clavada en la cruz del calvario. El acta de los decretos es la ley escrita de Dios que nos condenaba declarando nuestro pecado y nuestra deuda delante de Dios. Por eso Pablo dice a los romanos capítulo 3 y versículo 19 sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora Cristo anulaba o borró esa ley cumpliendo los requisitos de Dios el Padre en la cruz como un acta de una infracción o deuda en la quita del medio la sacó de entre Dios y el hombre y es como si él lo clavara la cruz es solamente por la cruz que el hombre puede ser libre de su deuda e infracciones contra Dios por eso precisamente Jesús exclamó en la cruz del calvario Tetel está ahí consumado es la deuda está pagada el sello de pagado fue puesto sobre la factura de nuestra deuda de pecado contra Dios y en el momento en que hemos aceptado la obra de Cristo la bendición del perdón y la salvación nos ha sido dada y se hace efectiva para nosotros esto que sucedió hace dos mil años cuando en aquella cruz quedó clavada aquel acta que me condenaba y que más sucedió allí pues dice el verso 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz la muerte de Cristo no sólo anulaba la ley sino también despojó a Satanás y sus huestes de poder y dominio sobre nosotros ya no estamos sometidos hermanos ya no vivimos bajo condenación obviamente que Satanás presiona tienta intenta engañarnos intenta seducirnos pero Cristo anuló el poder de Satanás sobre nosotros por eso somos llamados a vivir en la verdad algunos piensan que Cristo literalmente sacaba de encima los demonios y poderes espirituales mientras subió al padre para presentar su sangre para la remisión de pecados y que los poderes y demonios querían estorbar su entrada en los cielos y así triunfaba sobre ellos si esto está incluido aquí puede ser que el enemigo quisiera frenar la obra redentora y que Cristo pudiese penetrar en la presencia del padre con su sangre para consumar la obra puede haber sido las huestes espirituales en las regiones celestes libran batallas de las que Daniel habla y las que nosotros no tenemos a veces real conocimiento pero una cosa sabemos Cristo venció despojó a los principados las protestades y exhibió públicamente su triunfo sobre ellos en la cruz del calvario voy a tener que silenciar aquí porque me está matando a whatsapp alguna persona y yo no me he dado cuenta dejado ya está ya está silenciado muy bien seguimos adelante entonces animados felices gozosos por esta realidad maravillosa de la que Pablo nos informa en esta epístola y ahora continúa con las ceremonias y el legalismo recién era la condenación y el legalismo y ahora las ceremonias y el legalismo ¿qué ceremonias? bueno versículo 16 y 17 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo todos vivimos rodeados de advertencias de peligro en la vida cotidiana desde las luces rojas que señalan el paso del tren hasta las etiquetas de algún producto marcada por una calavera en ciertas botellas de veneno desinfectantes las señales de peligro forman parte de nuestra vida cotidiana a los niños les enseñamos a obedecer las señales y los adultos tenemos que ser conscientes de ellas y prestarles atención ¿por qué? porque muchas de esas advertencias son asunto de vida o de muerte ahora la vida espiritual también tiene sus peligros y sus advertencias y Moisés advirtió a los israelitas que tuvieran mucho cuidado de no olvidarse del señor una vez que se estableciera en la tierra prometida cuando vamos a el nuevo testamento encontramos al señor jesús con frecuencia usando la palabra guardados en mateo 7 guardado de los falsos profetas en marcos 12 guardados de los escribas en lucas 12 guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste son señales de advertencias y aquí pablo ya les había advertido acerca de falsos maestros en el verso 2 capítulo 2 verso 8 les había dicho mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo bajo la ley había muchas ceremonias que involucraban comidas bebidas días de fiesta durante diferentes lunas y en los días de reposo y esto era todo bajo la ley y los falsos maestros enseñaron que los creyentes en colosa tenían que guardar esas ceremonias y esas ordenadas y Pablo les dice nadie os juzgue nadie tenía que juzgar a los creyentes por no cumplir con las reglas que Pablo menciona aquí juzgar es sentarse en juicio a otros y nadie tenía el derecho de juzgarles porque como él ya explicaba Dios había anulado el acta de decretos en la cruz de Cristo y estas cosas que él menciona aquí son una sombra de lo que venía nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo y que es eso que había de venir es Cristo una sombra es una imagen similar al verdadero objeto pero no es lo real y estas ceremonias son indicaciones de lo que Dios iba a hacer a través del verdadero sacrificio del Señor Jesucristo y más tarde la escritura hablará de todo esto en hebreos por ejemplo capítulo 8 versículo 5 dice todas estas cosas sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales se le advirtió esto a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo diciendo miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte y luego en el capítulo 10 verso 1 dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan así que esta es la advertencia las ceremonias y el legalismo ya no forman parte no nos deben juzgar por esto no escuches a quien pretende señalar como un error que no comas o que comas ciertas comidas o que no guardes ciertos días o que no celebre ciertas fiestas del calendario judío cosa que está surgiendo con una fuerza increíble en muchos lugares del mundo en este momento tristemente que tenemos más aquí la advertencia acerca del místicismo versículos 18 y 19 el 18 dice nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal había un aspecto de la enseñanza falsa que adoraba y daba culto a los ángeles afectando humildad y culto a los ángeles este misticismo no reconocía a Cristo como la cabeza y consecuentemente como el único que debía ser adorado desviándose en su adoración resultaría en una privación del premio del cual vamos a leer eso no se refiere a perder salvación dice Pablo nadie os prive de vuestro premio ese premio no era la pérdida de salvación era la pérdida de recompensa que Dios da al hijo que obedece a Dios haciendo las obras que él prepara para nosotros pero no desviándonos para pensar que Dios nos va a bendecir o recompensar si con un con una aparente humildad rendimos culto a ángeles y claro entre metiéndose en lo que no hemos visto vanamente hinchado por su propia mente carnal hace más de este año cumplimos 30 años de haber llegado a España con mi esposa servía al Señor y unos meses antes de salir de Argentina fuimos a visitar a una familia un hermano de la iglesia tenía un conocido que había tenía muchos problemas y me dijo pastor quiero que venga con su esposa a visitarlo y a predicarle el evangelio a mi amigo y fuimos a ver a este amigo estaba en una silla de ruedas y la mujer de este amigo comenzó a hablar con una terminología que nos parecía rara parecía espiritual pero algo raro había detrás hasta que finalmente nos dijo que ella se comunicaba con ángeles y nos entregó unos 20 folios con los mensajes que los ángeles le daban a ella para transmitir vanamente hinchado por su propia mente carnal hermanos Satanás se disfraza como ángel de luz y Pablo nos advierte que como un corredor es descalificado de una carrera y no puede ganar un premio por una infracción el creyente puede perder la recompensa que Dios tiene para él cada creyente está en una carrera no para ganar la salvación pero sí una recompensa por una vida fiel y parte del engaño de los falsos maestros será la falsa humildad que tenían pero todo es falso una fachada por las visiones que tienen dice entremetiéndose en lo que no ha visto tienen orgullo en su mente carnal y cuando uno actúa en la carne por más que muestra una falsa humildad en realidad tienen un problema de orgullo y la palabra aquí nos dice entremetiéndose la palabra entremetiéndose era un término técnico usado por las religiones místicas de esa época y significaba entrar en el santuario interior estar completamente iniciado en los misterios de la religión ningún creyente tiene que pasar por ninguna ceremonia de iniciación para estar en la presencia de Dios ninguno nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo a veces me sorprende que hay hermanos que dependen de la oración del pastor pastor ore ore por mí está bien yo entiendo que quieren refuerzo espiritual pero yo a veces me pregunto ¿creerán que tenemos algún privilegio diferente por ser pastores? ¿creerán que tenemos acceso al trono de la gracia de una manera más especial que la del creyente más sencillo que ora delante del padre? no hermanos no nos equivoquemos no nos equivoquemos cualquiera podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia dice Hebreos 4 16 y en lo que se refiere a la adoración a los ángeles ellos son nuestros siervos Hebreos 1 14 dice los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación claro toda esta ceremonia mística estaba adornada por una humildad falsa que realmente era una demostración de orgullo yo no soy lo suficientemente bueno como para presentarme directamente ante Dios diría un gnóstico así que me comunicaré primero con uno de los ángeles esto es una mentira y un engaño y no debemos caer en una religiosidad falsa engañosa cuando Juan en el apocalipsis quiso adorar el ángel le dijo no lo hagas adora a Dios yo soy un consiervo tuyo los ángeles adoran junto con nosotros pero no esperan adoración de nosotros Cristo es preeminente Cristo es exaltado y cuando alguien pretende privarnos de vuestro premio asumiendo humildad culto a los ángeles entremetiéndose en lo que realidad no han visto porque se lo han inventado Pablo si había subido al tercer cielo y había tenido unas revelaciones extraordinarias de las que habla escribiendo a los corintios pero estos estaban vanamente hinchados en su propia mente carnal y no estaban haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo uniéndose nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios no hay espiritualidad verdadera si uno no está conectado a Cristo Cristo es la cabeza y tenemos que directamente adorar y dar culto a Cristo y no a seres inferiores es Dios quien da crecimiento espiritual y no hay una espiritualidad que viene a través de guardar mandamientos o reglas que son una sombra de lo real que apuntaban a lo real que es Cristo una espiritualidad de comunión directa con Cristo es a la que Cristo nos convoca y Juan 15 5 dice Jesús yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer es a Cristo a quien nos unimos de él nos nutrimos y uniéndonos a otros crecemos con el crecimiento que da Dios luego continúa Pablo la advertencia acerca del ascetismo y aquí Rainey nos dice exaltado sobre el legalismo sobre el misticismo y ahora sobre el ascetismo y aquí nos dice Pablo en versículos 20 y 21 porque pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aún toques mezclado con toda la enseñanza engañosa había un ascetismo que decía no manejes no gustes no toques y se manifestaba en un duro trato del cuerpo wow cuánta flagelación cuánta espiritualidad falsa en reglas físicas de autonegación ah yo no como carne ah yo no como aquello ah yo guardo este día ah yo hago largos ayunos no está mal ayunar y orar y depender del Señor pero pero si lo haces buscando este esta dinámica nos estamos sometiendo a preceptos que no vienen del Señor el mundo y la mente carnal tienen muchas ideas personales que parecen ser ideas espirituales o prácticas que producen espiritualidad autonegación es una de esas ideas si yo hago cierto sacrificio es porque soy espiritual y le voy a agradar al Señor pero son mundanas en el sentido que son cosas que el hombre del mundo piensa en su mente carnal nuestra espiritualidad viene de nuestra identificación con Cristo en la cruz y del hecho de que hemos muerto con él como expresa Pablo en Romanos 6 es una vida en el poder del Espíritu en unión con Cristo y estaba mirando hacia abajo porque estaba buscando el texto del verso 1 del capítulo 3 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios estas reglas humanas apelan a la carne como una forma legítima de producir espiritualidad pero es una cierta reputación nada más es una demostración nada más de una forma de aparente legítima espiritualidad y sabiduría pero no es conforme a Cristo por eso dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres no de Cristo cosa que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne no los tienen son mandamientos y doctrinas de hombres en el sentido de que son hombres quienes imponen estas reglas al hombre el hombre las impuso diciendo que había un beneficio espiritual para el creyente cuando uno hoy día impone reglas o vive por normas muy estrictas y es con el propósito de dar un buen testimonio o guardar a guardar a una persona de cosas no incorrectas cosas que no son las mejores esto no indica que son no son mandamientos ni doctrinas de hombres hay en romanos capítulo 14 y en hebreos 12 1 el llamado a poner la mira en las cosas de dios despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante estas restricciones impuestas por los hombres dan una apariencia de espiritualidad y utilidad en la vida de un creyente pero en realidad no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne estas restricciones con la carne no son remedios mágicos para controlar los apetitos de la carne y esto es lo que Pablo está denunciando claramente aquí esta sección va a concluir el segundo capítulo de Colosenses donde Pablo resalta el peligro y en él Pablo defiende la preeminencia de Cristo Jesús refuta las falsas doctrinas del legalismo del misticismo y del ascetismo y nos corresponde a nosotros creer lo que él escribió y practicar estos principios espirituales la respuesta para el legalismo es la realidad espiritual que tenemos en Cristo hermanos vivamos en la gracia vivamos en la comunión con Dios vivamos enamorados de Dios y vamos a desechar las cosas del mundo automáticamente vamos a tener una refracción hacia el pecado vamos a amar la santidad vamos a buscar aquello que Cristo ama porque le amamos a él no necesitamos reglas ni legalismo ni guardar esto y aquello necesitamos vivir en comunión con Cristo la respuesta al misticismo es la unión espiritual con Cristo la cabeza de la iglesia no hay búsqueda de seres espirituales ni experiencias sensacionales con ángeles y espíritus que me escriben y me dictan cartas olvídate eso es engaño satánico absolutamente satánico Dios no se manifiesta ni se revela más allá de la palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance en ella debemos leer en ella debemos meditar y a través de ella el Espíritu Santo nos habla y la respuesta al ascetismo es nuestra identificación con Cristo en su muerte sepultura y resurrección ponemos todo esto en la práctica diaria al tener comunión con Cristo a través de la adoración la palabra y la oración al someternos al Espíritu que mora en nosotros recibimos el poder que necesitamos para la vida diaria es a través de nuestra comunión con otros creyentes que contribuimos al crecimiento espiritual del cuerpo la iglesia y que los otros miembros del cuerpo contribuyen con nosotros y eso es una vida maravillosa por eso la pregunta es Cristo preeminente en tu vida estás haciendo uso de su poder espiritual o estás dependiendo de algún sustituto religioso inventado por el hombre y entonces entramos en la parte práctica Colosenses capítulo 3 Pablo entra en la segunda etapa de su carta y aquí tal vez vamos a comenzar a avanzar un poquito más rápido porque muchas de las cosas que Pablo va a decir aquí las ha dicho de la misma manera en la carta a los Efesios y Pablo entra en esta segunda parte de la carta dejando de lado el énfasis de corregir el error en cuanto a la doctrina y hace hincapié en la práctica de los Colosenses la doctrina siempre afecta la práctica y es por eso importante así que en el capítulo 2 Pablo expone las razones erróneas para la autonegación en el capítulo 3 explica la verdadera conducta cristiana que es revestirse con la nueva naturaleza aceptando a Cristo y dejando morir la vieja naturaleza cambiando nuestra conducta moral y ética al dejar que Cristo viva en nosotros de modo que pueda moldearnos hacia aquello que debemos ser y por el hecho de que tienen vida en Cristo que es lo que vamos a leer en estos primeros cuatro versículos ellos deben hacer morir las prácticas mundanas de la carne y de eso va a hablar en el versículo 5 al 11 y luego vestirse con las virtudes de Cristo versículos 12 al 17 no creo que podamos llegar allí en estos pocos minutos que quedan pero en estos dos últimos capítulos de Colosenses Pablo pasa a la aplicación práctica de las doctrinas enseñadas hay poco beneficio cuando los creyentes declaran y defienden la verdad pero no la demuestran con su vida algunos creyentes pueden defender la verdad capa y espada pero con su vida niegan las doctrinas que profesan amar profesan conocer a Cristo pero con su vida legalista lo niegan debemos recordar que las religiones paganas en el tiempo de Pablo decían poco o nada de la necesidad de una vida moral correcta una persona en el imperio romano podía inclinarse un ídolo depositar su ofrenda en el altar y luego volver a vivir en el pecado adulterio asesinato lo que fuera lo que una persona creía no tenía relación directa con su comportamiento y nadie le juzgaría por su conducta por la fe la fe cristiana introdujo un concepto totalmente nuevo en esa sociedad pagana hermano lo que creemos tiene una estrecha relación con nuestra conducta después de todo tener fe en Cristo significa estar unido a Cristo y si participamos de su vida debemos seguir su ejemplo si él vive en nosotros a través de su espíritu no puede permitir que vivamos en el pecado y en esta sección Pablo va a relacionar la doctrina con el deber y lo hará a través de las siguientes instrucciones primero buscando las cosas celestiales y dice el verso 1 si pues habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el creyente ha muerto con Cristo espiritualmente pero también ha resucitado con Cristo por lo tanto debemos buscar las cosas en los cielos y no poner la mira en las cosas terrenales la palabra buscar significa tratar de obtener o luchar por algo diligentemente es enfocar nuestra atención decididamente en el Señor Jesucristo resucitado y glorificado a la diestra del Padre es poner las prioridades celestiales en la práctica diaria buscar las cosas de arriba es preferir lo eterno a lo temporal y mientras que es importante buscar activamente esas cosas de arriba esas cosas celestiales eso viene de un corazón que está pensando y meditando en las cosas celestiales por eso dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra la palabra mirad significa dirigir el pensar de uno para poder buscar tenemos que pensar en las cosas de arriba los falsos maestros pusieron un énfasis en cosas terrenales y mundanas las cosas terrenales no son necesariamente pecaminosas pero si llegan a ser así cuando las buscamos y pensamos en estas cosas por encima de las cosas celestiales porque porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios en el momento de creer nosotros morimos con Cristo espiritualmente hay un cambio espiritual en nuestra vida donde Dios nos libra del poder y del dominio del pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y esta palabra escondida implica tanto ocultarse como protección tiene la idea de encubrir para dar seguridad el creyente está seguro y protegido en Cristo hemos muerto con Cristo la mejor explicación de esta verdad maravillosa está en Romanos 6 al 8 si tienes un tiempo lee todo ese capítulo Cristo no sólo murió por nosotros sustituyéndonos sino que nosotros morimos con él identificándonos Cristo Cristo no sólo murió por el pecado sufriendo el castigo correspondiente sino que murió al pecado quebrantando su poder al estar en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo hemos muerto también con Cristo y esto quiere decir que podemos tener victoria sobre la vieja naturaleza pecaminosa que quiere controlarla porque los que hemos muerto al pecado dice Romanos 6 2 cómo viviremos aún en él no puede ser agrega Pablo aquí cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria vivimos en Cristo Cristo es nuestra vida cuando Cristo vuestra vida la vida eterna no es alguna sustancia celestial que Dios nos concede cuando siendo pecadores confiamos en el Salvador la vida eterna es Cristo Jesús mismo por eso Juan dice en su primera carta capítulo 5 versículo 12 el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida cuando Cristo vuestra vida se manifieste somos muertos y vivos al mismo tiempo muertos al pecado y vivos en Cristo y cuando Cristo viene para buscar su iglesia seremos arrebatados de la tierra y estaremos con Cristo para siempre y esto debe ser el enfoque de la atención del creyente buscando las cosas celestiales mientras estamos aquí en la tierra y esperando de arriba la venida de Jesucristo mientras que estamos esperando su venida cada creyente debe purificar su vida de las manifestaciones de la carne es lo que dice primera de Juan 3 2 y 3 aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro así que en lo que el mundo se refiere la vida cristiana es una vida escondida en Cristo ya que el mundo no conoce a Cristo nuestra esfera de vida no es esta tierra es el cielo y las cosas que nos atraen y emocionan están en el cielo no en la tierra esto no quiere decir que no tengamos que cumplir responsabilidades terrenales solo significa que nuestras motivaciones y fortalece fortaleza provienen del cielo no de la tierra y vamos a ser glorificados en Cristo Cristo en este momento está sentado a la diestra del Padre un día volverá para llevarnos al hogar celestial y cuando lo haga entraremos en la gloria eterna con Cristo cuando Él sea revelado en gloria nosotros lo seremos también pero según Pablo en Romanos 8.30 ya hemos sido glorificados aunque esta gloria no ha sido todavía revelado revelada en Juan 8.30 el apóstol habla de la predestinación a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó a los que justificó a estos también glorificó ¿por qué? porque Cristo ya nos ha dado su gloria Juan 17.22 dice la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno pero la revelación completa de la gloria se hará cuando el Salvador regrese ahora en vista de nuestra maravillosa identificación con Cristo tenemos una gran responsabilidad buscad las cosas de arriba a través de la muerte sepultura resurrección y ascensión de Cristo hemos sido separados de la vida vieja de este mundo pertenecemos a una nueva vida celestial y entonces se nos llama a desechar las cosas terrenales versículos 5 al 11 y cuál es la razón nosotros hemos muerto con Cristo hemos resucitado con él a una vida nueva aquí en la tierra somos muertos al pecado tenemos vida espiritual Cristo viviendo nosotros pero claro tenemos que tener cuidado de no satisfacer los deseos carnales Gálatas 5 16 dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Gálatas 5 16 podemos vivir en el poder de nuestra vida a medida que vamos sometiéndonos a la vida a la guía del Espíritu Santo en nuestra vida mientras vivimos aquí en la tierra tenemos que obedecer los impulsos y guía del Espíritu desechando los impulsos y los deseos de la carne y dice Pablo haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia así que la primera razón para desechar estas cosas es por el mandamiento hacer morir esto es una acción decisiva ellos tenían que desechar estas cosas haciendo morir lo terrenal inmediatamente y resueltamente el hecho de que es un mandamiento nos indica que es algo que podemos hacer y que Dios espera de nosotros lo que debemos desechar es lo terrenal en nosotros y esto se refiere a las cosas que hicimos antes de ser salvos que Dios indica aquí en su palabra y esta lista lista de pecados fornicación deseos pervertidos deseos incontrolables pasiones ilícitas nos habla de la inmoralidad de aquellos días y de nuestros días la avaricia es idolatría ¿por qué? porque el avaro pone primero las cosas terrenales antes que Dios y era común que Pablo incluyera una lista de pecados en sus cartas en la predicación de la palabra debemos nombrar el pecado la segunda razón para desechar estas cosas no solo es porque son pecados y porque tenemos que quitar lo terrenal de nosotros sino porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia un día Dios ha de derramar su ira sobre aquellos incrédulos que practicaron estos pecados el creyente sabiendo que Dios ha de castigar a los incrédulos por estos pecados no debe participar de lo mismo la lucha por desechar estas cosas está descrita en los siguientes versículos el 7 del 8 dice en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dejá también vosotros todas estas cosas ira enojo palabras deshonestas de vuestra boca es una lucha desechar estas cosas claro porque vivimos en otro tiempo en ellas en nuestro pasado vivimos en estos pecados pero cuando creímos en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas pero somos tentados para cometer estos pecados porque antes los hacíamos eran parte de nuestra vida pero ahora Pedro dice en su primera carta capítulo 1 verso 14 como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo verso 15 sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ahora dejad también vosotros y la palabra dejar significa desechar como una prenda de ropa cuando te sacas una vestidura sucia o sudada o con mal olor la desechas tenían que desechar estos pecados que Pablo nombra aquí estos pecados no son considerados tan malo como los otros enojo malicia blasfemias pero con Dios es importante dejar tanto la inmoralidad como el enojo la perversión la malicia y las palabras deshonestas y agrega el verso 8 y 9 pero dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos aquí Pablo menciona específicamente el pecado de mentir aparte de la lista no no mintáis en una forma que significa no mientan más uno al otro aparentemente era un problema la mentira entre los hermanos y Pablo les dice no mientan más mintiendo no es correcto por un creyente porque en el momento de ser salvo él se despojó del viejo hombre y esta es una característica del incrédulo el creyente debe vestirse del nuevo hombre y esto se refiere a la nueva manera de vivir en Cristo todas todas estas cosas deben ser dejadas de lado y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni circuncisión bárbaro ni hecita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos me he apurado a leer estos versículos pero los dejo pendientes para dentro de 15 días el próximo lunes no vamos a tener clase estaremos regresando de un fin de semana agotador en el congreso así que vamos a dejar el lunes próximo ya lo he hablado con el pastor sierra sin tener clase pero dentro de 15 días continuaremos con lo que nos queda de colosenses que es a partir de este versículo y hasta el final y luego si Dios lo permite también ya entraremos en la epístola a Filemón así que hermanos con esta exhortación directa del apóstol Pablo cerramos este tiempo orando al Señor Padre gracias gracias por el apóstol Pablo gracias porque él exalta al Señor Jesucristo y gracias porque nos has colocado en él y has puesto de la gloria de Cristo en nosotros Señor oh si fuésemos más conscientes de esta realidad espiritual y la pudiésemos vivir cada día en plenitud oh Señor que así sea en cada una de nuestras vidas en tu nombre amén bendiciones hermanos bendiciones pastor amén